Bueno gente, estamos acá, tengo las direcciones para entregar los paquetitos, los regalos, los tres sorteos distintos, uno, dos y tres, que se va uno para Uruguay y los otros dos justo para Argentina, que suerte, me muestro así rápido, tengo los paquetitos, ya los voy a entregar ahora al correo, bueno, mostraba el N95, miren que precioso que está, miren, miren, el de 8 GB, este se va para Argentina, para Alejandro, junto con el N71, que fue el penúltimo ganador, tengo la tapita porque estoy sacando las baterías, recuerden que van sin las baterías, este N71 lleva una batería en la tapa, Alejandro, en la tapa lleva la batería, una BL5C se pone acá, y después de ponerla en la tapa lo pones aquí, miren, este teléfono se va para Argentina, el N71, junto con el N95 de 8 GB, miren que precioso, se va justo para el ganador, para Alejandro, estoy justo en parando todo, después el ganador del primer sorteo, que es el prototipo, el 1110, este es Nicolás, si no me equivoco, precioso también, precioso, sí, como dice ahí, a ver si enfoco en la cámara, prototipo, vamos a entrar un poquito más arriba, este es un prototipo, precioso, que se va junto con la base, que la voy a desarmar, con la engage, se deshaga, esto se saca, imagina para poner el paquetito, sí, y por último, al Uruguay, fue el último ganador del sorteo, ¿se acuerdan?, del sorteo flash, que hicimos en el directo, bueno, se va un 6600, también precioso, precioso está, así que bueno, nada, termino de organizar esto, me voy para el correo, y les avisaré, sí, termino de organizar todo esto, que tengo los paquetitos yo, me voy para el correo, y bueno, allá nos vemos, sí, así que bueno, vamos a seguir sorteando, recuerden ver los directos, ver todo, denle me gusta, compartir, denle con todo, sí, bueno, acá estamos, con los paquetitos, yendo al correo, a despachar los regalitos, de mis suscriptores, 8 y media de la mañana, temprano, creo que son las 8 y media, sí, así que bueno, tempranito, acá están los paquetitos, los paquetitos llegando al correo, a despacharlos, este, darle con todo este video, 50 me gustas, y 400 suscriptores tenemos que llegar, para, para otro sorteo, en directo, que vamos a hacer, pero si no llegamos a 400, y no llegamos a 50 me gustas, no lo vamos a poder hacer, sí, así que bueno, llegando, estoy justo el correo, mirá, justo llegando el correito, mirá, justo, justo llegando el correo, a despachar los paquetitos, estoy esperando aquí, todavía no abrió, estoy en la cola, todavía no abrió, así que estoy esperando acá, ni bien abrió, acá hay gente esperando, estamos todos esperando que abran, así entregamos los paquetitos, ya casi estamos, golazo, golazo, darle con todo el video este, 50 me gustas, y 400 suscriptores, si no, no tenemos sorteo, bueno, ahora sí, estamos entrando a despachar los paquetines, no se va a perder, por ejemplo, ya estamos entrando, estamos entrando, vamos a sacarle el dedico, bueno, vamos a darle aquí a enviar, agarramos el dedico, y lo vamos, lo vamos para el cajerino, bueno, luego seguimos, sí, ahora, ahora seguimos, listo, así ya estamos los paquetitos enviados, vamos a esperar, somos el número E001, y bueno, recuerden, me gusta el video, a pleno, me gusta el video, a pleno, así, 50 me gusta, y si llegamos a 400 suscriptores, metemos otro sorteo en directo, acuérdense, este video tiene que llegar a 50 me gusta, mírenselo todos, así seguimos con más sorteos, esto cuesta, aguarda, esto es regalito, pero bueno, todo procede por ustedes y por el canal, un abrazo. Gracias.